La casa ratifica su imbatibilidad, el equipo de Calama, el equipo de Andrés Prieto, Cobreloa le gana a Guachipato por 2-0, lindo gol de Marcelo Álvarez, 23 minutos, 1-0 el marcador para Cobreloa. Cuando el juego ya concluía, Zornomás, quien ingresó en el segundo tiempo, se anima en una interesante disputa alzonal. Con mucha potencia en cara, es enganchado, clarísimo penal sancionado por Francisco Heller, habían sido expulsados Tropián y Navarrete en este partido, y el propio Zornomás, el argentino, deja el marcador Cobreloa 2-0, Guachipato, saltamos al clásico de la...